¡Lo hicimos! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! El premio para el mejor girasol es para... ¡Amaya! ¡Sí! ¡Wow! Quiero agradecer a Conor y a Greg por sus consejos. Me dijeron cuánta agua necesita y también cuánta luz. En realidad, este también es su trofeo. ¡Sí! ¡Campeones!